Música 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 No me pasa nunca más Déjame decirle al sol No quiero más Podería sentir Te voy a dar No quiero pensar Que está bien y que está mal No quiero sentir Nada de lo que me Quiero estar En mi cuarto sin pensar Porque todo Lo que quiero De Dios Medios No quiero Sin La San La 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 La